Con cada amanecer, nace una oportunidad, una nueva sonrisa para entregarle al mundo un dulce aroma que evoca las más grandes hazañas. Nos reconocemos en el rostro de cada cacao ocultor, en la entrega sin descanso, en la certeza de que cada día se puede hacer mejor. Y se hace en el corazón de todo un país latiendo juntos, trabajando por darle al mundo lo mejor de nosotros. La historia se cuenta a partir de nuestros cacao ocultores, de sus vidas. Ellos son quienes se merecen nuestro más sincero agradecimiento. Son ellos quienes con su ejemplo nos enseñan la ruta que debemos seguir. El concurso Cacao de Oro es un hito en la historia del cacao en Colombia. Y tiene una historia muy bonita porque nació aquí, en esta casa, en Swiss Contact, hace 10 años, con un proyecto que se llamaba COEXCA, un proyecto financiado por la Cooperación Suiza, y con el único propósito de promocionar un producto de altísima calidad en los mercados nacionales e internacionales. Hoy rendimos homenaje a estos 10 años de historia que se han contado con esfuerzo, dedicación, disciplina y la firme convicción de que como país podemos tener el mejor cacao fino y de aroma del mundo. Cacao de Oro busca reconocer y premiar la calidad de los granos de cacao, de esas miles de familias que hoy hay en la geografía colombiana. Cacao de Oro es una ventana que le permite a la organización, a los productores, a los departamentos y a las regiones, dárselo a conocer en el mismo país, aquí en Colombia, y darnos a conocer en el mundo. Y eso abre puertas, eso es una llave maestra. Por haber ganado nosotros no sabíamos realmente de dónde era que provenía, porque como le digo, ahí pueden haber yo creo que unas 700 materiales diferentes. En esas labranzas de cacao donde estamos nosotros, donde se sacó y es donde tenemos nosotros las parcelas nuestras, es una zona tradicionalmente cacautera, se conoce como el pulmón de Campo Alegre, porque nosotros venimos de tradición cacautera, desde muy pequeños hemos estado metidos en el mundo del cacao, y lógicamente eso nos hace que este premio fuera un gran reconocimiento a eso. Para nosotros ganar el premio Cacao de Oro 2014 significó visibilización, y significó ese reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo, pues como muy escondiditos allá en Boyacá. Es de resaltar que la Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los lugares más biodiversos del mundo, tenemos la fortuna de que el cacao crezca en esa zona, que tengamos una semilla nativa, que tengamos unas variedades que podemos explorar para cacao especial, fino de sabor y aroma, y toda esa biodiversidad también se ve reflejado en la cultura, en las personas. Para la Asociación Guardabozque, la cacacultura es poder trabajar con la cultura del acro, y eso para nosotros significa trabajar la cultura de la vida, el poder sembrar el alimento, el cuidarlo, eso es vida, es salud, y consideramos que son valores muy femeninos. El apoyo de la rica cacotera que han incentivado para que tenemos ahí pendientes siempre a los productores, que hagan las cosas bien, y también para mí, que es un apoyo para la familia. Nosotros comenzamos desde cero, que estamos inventando un campo, y la idea es que los jóvenes se motiven, que no estén en una ciudad, sino que estén en el campo, apoyando al papá, a la mamá, y a algunos productores que necesiten apoyo. Frente al tema de haber sido ganadores por dos ocasiones del cacao de oro, yo pienso que la fortaleza de nosotros está en el acompañamiento que tenemos agroforestal del cacao. A diferencia de otros departamentos, el acompañamiento agroforestal que se tiene allá en nuestro municipio es un acompañamiento con frutos cítricos y con frutos exóticos, porque si bien es cierto que tenemos casi la misma variedad de ciclones de otras regiones, pero la diferenciación le hace ese acompañamiento, y es lo que creemos que le hace dar un sabor y aroma totalmente diferente al de otras regiones del país. Bueno, cacao de oro tiene en cuenta, primero, es una evaluación física del grano. Es muy importante, en donde sabemos en esa primera etapa la evaluación física, y luego hacemos una evaluación sensorial en el licor de cacao, y luego de que tenemos esos semifinalistas, los 10 finalistas, elaboramos un chocolate, y se hace esa evaluación sensorial en el chocolate, en donde catadores, que en este año son 12 catadores, son un grupo de expertos, no solamente de Colombia, sino también de Perú, descubrieron las maravillosas y exquisitas notas que tiene nuestro cacao colombiano. Mi cacao lo hace especial por unos atributos que tiene con unas características organoelépticas, donde tiene sabores a frutos rojos, miel y caramelo. Para mí, ser cacao. Eso me lleva a mí a que con el cacao se consigue mucho. Es algo que se logra con unión, con esfuerzo, sabiduría, emprendimiento, responsabilidad. Una almendra, que cualquiera la tiene como insignificante. Y uno con eso logra mucho. Lo que hace diferente al cacao araucano es el sabor y el aroma. Era inconfundible. El día que estábamos en Bogotá, estaban los catadores. Para ellos no fue difícil decir, este cacao es el mejor, por sabor y aroma. No fue difícil. De pronto hubo partes en que dijeron, pero qué hacemos aquí, está como complicado. Pero Arauca tuvo esa oportunidad ya. Es el mejor cacao en sabor y aroma. Porque es que hay veces no se da a conocer el producto y de pronto nos quejamos. Entonces no, debemos a conocer el producto, que hay mucha gente dedicada a esto, que nos ayuda, nos aporta y nos hace salir adelante también. El Metra se ha ganado tres veces el cacao de oro porque el cacacultor es convencido de lo que está haciendo. Y por eso nosotros felicitamos a esa gente que han captado los conocimientos de los diferentes procesos, porque ellos han aprendido que beneficiar un buen cacao es participar en todos los procesos y han logrado. Pero si nosotros como tal beneficiamos un cacao y no participamos, pues tampoco podemos hacer nada. Hoy celebramos el milagro de la creación con ustedes, el amor puesto en un chocolate fino y de aroma único en su especie, en todo un país unido por un mismo objetivo, ser los mejores. Diez años de increíbles historias de amor, paz, esfuerzo, disciplina, cuidado, esperanza, atención al detalle y la seguridad de estar entregando lo mejor de cada uno. Seguiremos trabajando para que Colombia sea reconocido como uno de los mejores países en cacaos finos y de aroma y seguir obteniendo año a año nuestro anhelado cacao de oro. Este reconocimiento es para ustedes. Gracias. Gracias.